El ahogado es un momento muy particular de una partida de ajedrez. En los niveles más avanzados se utiliza a veces como recurso defensivo. Y en los primeros niveles muchas veces es razón de una enorme desgracia en la partida. ¿Por qué? Lo vamos a entender ahora. Bien, el ahogado hace referencia a la situación particular en la que el rey no tiene ninguna casilla a donde moverse pero no se encuentra en jaque. Primero entendamos ese concepto. Rey no tiene ninguna casilla de escape, no tiene a donde mover y no está en jaque. Además, no puedo mover otras piezas porque no las tengo o porque no tienen movimiento alguno. Vamos a ver este caso. Aquí tengo a mi rey en h1. ¿Correcto? Me toca jugar a mí con blancas. ¿Puedo mover el rey a h2? No es posible. ¿Por qué? Estar alfil acá cuidando. Esa casilla. Así que no puedo mover el rey a h2. ¿Puedo mover el rey a g1 o a g2? Tampoco, porque la dama cuida en esta columna. ¿Puedo mover alguna otra pieza que no sea el rey? No puedo mover este peón. No puedo mover este peón, está bloqueado. Tampoco puedo mover este otro peón porque también está bloqueado y no poseo más piezas. Entonces, no tengo movimiento alguno por realizar. ¿Significa que las negras ganaron la partida porque tienen más piezas? No. Recuerden que las partidas culminan con jaque mate. No con mayor número de piezas. Aquí lo que ha ocurrido es que las negras han cometido un terrible descuido. Han ahogado al rey enemigo. Lo han dejado sin movimientos y sin posibilidad de realizar alguna otra jugada sin darle jaque. Y eso recibe una sanción muy severa porque la partida es declarada empate. Esta posición, por ejemplo, si el turno es de las blancas, es empate a pesar de la enorme ventaja material de las negras que tienen dama, torre y alfil de ventaja. Pero es empate porque no han sabido dar jaque mate. Ya que el jaque mate culmina con ataque al rey. Por eso lleva también la expresión jaque. Bien. Muy diferente sería la situación si le doy el turno a las negras. Si le doy el turno a las negras, aquí yo podría dar jaque mate, por ejemplo, moviendo mi torre acá. Ya que estoy atacando al rey y no tiene ninguna casilla de escape. Así que atacar al rey es indispensable para poder acabar la partida con victoria, ganando la partida. Bien. Además, por ejemplo, si yo quitara un peón negro acá y le toca jugar a las blancas, en este caso no sería ahogado. Si bien es cierto, no puedo mover al rey. No tengo ninguna casilla donde moverlo. Pero tengo este peón que sí está móvil. Se puede utilizar. Por lo tanto, tiene que jugarlo. Y ahora sí puedo aprovechar en dar el jaque mate. Bien. Ganando la partida. Entonces, mucho cuidado con el ahogado. Cuando recién uno está iniciando en ajedrez, muchas veces se emociona capturando muchas piezas enemigas y se olvida de buscar el objetivo principal, que es darle jaque mate al rey contrario. Y puede incurrir en el error de ahogar al rey enemigo y de esta manera acabar la partida en empate a pesar de la gran superioridad que pueda haber en el tablero. Así que mucho cuidado con el ahogado. Bien. Veamos otro caso de ahogado para reforzar los conocimientos. Muy bien. Veamos, por ejemplo, esta situación y entendamos por qué es ahogado. Aquí, por ejemplo, le toca jugar a las blancas y es una posición de ahogado. ¿Por qué? Porque esta dama no está dando jaque, ya que el caballo está en medio. El caballo blanco se encuentra en medio. Así que podemos decir que el rey blanco no está atacado. Así que no está en jaque. Le toca jugar a las blancas. Las blancas no pueden retirar el rey ni a g1 ni a g2 porque la torre está cuidando. Y si usted se pregunta ¿Y por qué no mueven entonces el caballo que lo poseen aquí en el tablero? Porque este caballo no se puede mover ya que, recuerden, en el ajedrez no está permitido descuidar el rey. Y mover el caballo sería obligar al rival a descuidar el rey. Y eso no está permitido. No es legal. Por lo tanto, no puede utilizar el caballo. Significa que en esta posición hay un ahogado. Las negras han jugado de forma incorrecta y no han dado jaque mate al rival sino que lo han ahogado. Tenga mucho cuidado con esto en las partidas y cuando llegue a niveles más avanzados utilícelo como recurso defensivo. A veces uno de los bandos logra entregar sus piezas a propósito y causar un ahogado para poder sacar un empate en una posición perdida. Bien, estos tres conceptos que hemos visto desde los videos anteriores el jaque, el jaque mate y el ahogado es necesario que los practiquemos mucho. Realicemos ejercicios hagamos los quiz de este curso y también ejercitémonos con otros programas y otras formas de entrenar estos aspectos para tenerlo claro y hacer buenas partidas y avanzar ya a los niveles que vienen. Excelente entonces queda claro el tema del ahogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!